Música Oye muchachito, tu no sabes na' Dile a tu papá, bla 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 Oye muchachita, tu no sabes na' Dile a tu mamá, bla 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 Oye tiguerito, tu no sabes na' Dile a tu mamá, bla 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 Oye muchachito, tu no sabes na' de la tu mamá habla 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 la pública eso es una canción de la roban que se va para youtube noche que no duermo la la en pensar mi gallito la la pobrecito la la se ha perdido la la y no sé dónde estará seguramente a esta hora la la algún gato le ha comido la la su crestica la la coloradita la la tiene las plumas dorada la la y el piquito colorado la la se ha perdido la la y no sé dónde estará